En 2001 nadie habría pensado que la principal fuente de consulta de la humanidad pudiera ser una enciclopedia libre, abierta y colaborativa, donde cualquiera puede participar. Este 20 de mayo, Wikipedia en Español cumple 20 años. Wikipedia para mí es un espacio de aprendizaje. Es como un gran libro, un libro que no tiene fin. Que supera las fronteras geográficas. Es información al instante y estés en donde estés. Es una autopista que me conduce de manera ágil, precisa y por atajos. Porque tiene que ver con el contenido global, tiene que ver con el cambio permanente que tienen los saberes, con la construcción colectiva. A través de estas dos décadas, Wikipedia fue creciendo y permitiendo la democratización del conocimiento. Wikipedia somos todos y todas, colaborando en conjunto y acercando el saber cada vez a más personas. Wikipedia dejó de ser un espacio de ir solamente a buscar algo, sino también empezó a ser un comienzo, un lugar donde yo podía intervenir, sumar, ver qué faltaba, aportar. Comprendí que el trabajo comunitario entrelazado y en red nos permite crear otro tipo de conocimiento. Que había que leerla con una mirada crítica como cualquier otra fuente de información. Wikipedia significa hoy, creo yo, la posibilidad de mostrarle al mundo que podemos construir consensos sobre cuál es el conocimiento que compartimos. Wikipedia es un proyecto en constante crecimiento. Cada vez más personas voluntarias eligen participar en la construcción de un conocimiento libre y colectivo. Y vos también podés ser parte. Espero que sea un espacio cada vez más democrático, más equitativo, más plural, más diverso. Lo que espero de acá adelante con Wikipedia es que todas, todos y todes, nos hagamos cargo, intervengamos, seamos parte. Que sea apto, accesible y cercano para las personas con discapacidad. Lo que espero de Wikipedia para el futuro y lo que celebro de estos 20 años de Wikipedia en español es esa posibilidad. Haber construido un espacio en el cual, aún desde diferentes miradas, se puede consensuar qué es aquello que tenemos en común. Si puedo resumir y sintetizar qué es Wikipedia para mí, es un espacio para habitar. Es un proyecto con el cual vale la pena comprometerse. Así que, muy feliz cumpleaños Wikipedia. Feliz 20 años. Wikipedia somos nosotros y nosotras. Y sos vos. Wikipedia es más acceso, más cultura y más conocimiento para todos y todas. ¡Gracias!